Estos eran dos amigos que venían de Maci y Mii Que por no venirse dio que robaron buenas se vi Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero En lo oscuro traiban ropa y en el jovero el dinero También traiban maquinaria con muy buena batería Para desclavar los rieles y hacer los cambios de villa Martín le di si a José no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermequillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y maquinas de vapor Palgamesa, toniñito y agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!